Bienvenidos a el episodio 3, capítulo 3 de Tales from the Borderlands. Como hacen un resumen, voy a dejaros con el resumen y lo continuamos. Motorízate. El proyecto de Gortys, pero llegar aquí no sería fácil. Hyperion no había olvidado de sus empleados de renegad, y la vida pandora nativa era... ...compa que se conocían. Ellos escaparon con sus vidas, pero no más. Out in the Wasteland, the former middle manager discovered Handsome Jack riding shotgun in his brain while having a shotgun pointed at his head. A precarious position, to be sure, but nothing compared to the con artist. The price on her head had attracted all kinds of thugs and gunmen. Even a legendary Bolt Hunter had joined the pursuit. You'd think that would have been the end of her story. But it turns out that even legends struggle with the demands of a personal life. Back on the trail of the Gortys project, they found a wondrous hidden city. Risen from the corpse of a ghost town. But, unfortunately, their moment of awe and victory was to be the advantage of their opponents. Risen from a ghost town and forced to surrender the keys to the kingdom, they had to go all in on one last gamble. This chapter of the story begins with the questionable choice to trust the Pandoran Hustler. It's not fair. That's, it's impossible. That's a good idea. Why did you choose the secret to the psychopath? That's a bad idea. What do you think is supposed to trust the psychopath? At least the psychopath had a plan. That's fair. Why did you choose the psychopath? Ya que siempre decimos. No parece que existen muchas opciones. No supongo que hay una espalda para la espalda. Bueno, si hay, no lo cambiaré esta vez. Estamos cerca. Podemos caminar desde aquí. ¿Dónde está aquí? Sí. ¿Y por qué es donde estamos estamos? ¿Y por qué quiere que les cuente la historia? Sospechoso. Bueno, las cosas empezaron bien. Bueno, entonces este fue tu plan. Me da una luz para que pueda ver lo que estoy haciendo. Bien, aquí. Vamos a ir. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos vamos? Porque no estamos ayudando a ellos ahora mismo. No idea. Oh, bien. Tenemos que volver a la vuelta. Vaughn y Sasha... Lo sé. Eh, Fiona? Sí. Vamos a ir y volando a la vuelta. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡No! 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 Aquí la gente importa bien poco. Hey, ya la debo. Ay 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 Vale ya la tengo Mio Ay 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 Wot Wot A ver Vale, vale Un segundo Ih, ahora Corre Me ha salido un poco mal Miren ¡Nos vamos al lobby de la derecha! No, necesitamos Gordas primero. ¿No lo conseguiste? Focas, Reese. Necesitamos Gordas de vuelta o esto todo se escogió. Pero ¿cómo? ¿Tienes todo planado? ¿Tú trajes tu hata a exactamente la hora correcta para que los turistas nos disparan y se desplazan? ¿No tenemos mucho tiempo? ¿Quién sabe cuánto tiempo Vasquez mantendrá Sasha y Vaughn? Pero me gusta mi hata. ¡No puedes ver conmigo! ¡No te salen! ¡Fair punto! Vale, he fallado Creía que es que tenían que juntarse Vale Aquí es donde nos hayamos quedado A ver, ahí se juntan Pero... Ahí está O... No sé, estoy feliz Espérdida Espérdida Espérdida, a lo que voy a hacer Te daré una Y lo sé, la abuela Ya va Otra vez, la han perdido Y'a l'inglégé Ouh, y'a l'inglégé Ouh, y'a Y'a l'inglégé Ouh, y'a l'inglégé Y'a l'inglégé Y'a l'inglégé Pero está vivo, ¿no? Esa es una piedra. Es como un pequeño accidente. No te preocupes. Sí, me voy a estar disfrutando muchísimo. Ah, ya. Sí, píllala. Vale. 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 Ahí está bien. Vale. El robot este es un héroe, tío. Siempre lo saca de todos los amuros. No. 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 ¿Quién es? Valori. Esa es la que busca la cabeza de Fiona y Sasha. Rechazar. No. 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 No, no. See? ¿Vale? Ok, ok, I know how it looks. Things got a little messed up, but... Shut up! I'll deal with you later. Pero, y que pasa esta tira, los hayan subido al metro? I just want to say, I had nothing to do with this. Uh-huh. Who's to blame here, Fiona? I want a name. Calm down, Hugo. No, no. I just... I just... I just... I just... I just... He's the one to blame here. Did she say me? Really? And none of this would have happened if he hadn't screwed up the deal. Oh, she's lying. She is lying. You're lying, Valerie. Please, you have got to believe me. It's not my fault. Look, I know you're super pissed, but we've got the Gordy's thing, and it is gonna get us a vault that is worth way more than 10 million bucks, just like we told you. Everything is fine. We're fine. So this is what all the fuss is about? Yeah. Yeah. That's our little money maker. Well, I guess I don't need you anymore. What? Then I guess I don't need you anymore. What? What? No! 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 Ah! Wow! Well... Well... Solucionado un problema. Now we have another big deal. Now we have another big deal. I suppose I don't need any of you. Well... To record all those blue... I'm sorry. No... I don't know. What happened? Herobuses... It's a mess... Heads up! No! 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 I don't know. No, no, no... Me encanta... ¿Qué? Pero si nos quería matar No, 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 no Y... Eh... Jala o un bronzón Y eso por qué? Era mío Pero... No me interesa de eso, pero... Él quería que te sabía. Él dijo que te le daba... ¿Qué? ¿Por qué? Félix quería que me enviar un algo conocimiento... Para un mentor a ti. Para ayudar a ti a superar. Él se sentía que te tenía algún potencial de aportado. ¿No te podías decir eso antes? Es no exactamente algo que te aclaras en un puente cuando tienes varias golas de Valería de estar alrededor. Bueno, gracias. Aunque intento matarnos. ¿Qué tal? No, 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 no. Esta ahí. Está muy fuerte, pero no tiene que estar... ...algo de situación... Es... Sí. Creo que tengo algo. ¿Qué tienes? No sé, pero hay un botón por aquí. Ya has estado viendo por ahí durante unos minutos. Bueno, es, parece que es muy pequeña. ¿Qué? Qué me gusta ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos contigo! ¿Estamos contigo? ¿Estamos contigo? ¿Estamos contigo? Lo siento Lo siento Lo siento Me encanta ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Qué cara de Dios genial! Me parto Como mola Los robots son geniales Los mejores Esto me diga Y esta no entiendo como la has metido ahí Si Si estabas intentando matar a Sasha Y a Fiona Vamos Eso parecía Es muy bueno Qué grande este ahora está Estando muy bien No tiene buena pinta Hombre está paralizado Jugando a rol Que bueno Andarlo un poco Andarle el zapato Pobrecito En las de mi cadena Y arriba